Hola Fede hace dos meses mi ex me corto y la verdad yo todavía la amo actualmente hablamos como amigos y ella me cuenta que cuando es que se habla con chicos y cuando yo le hablo de chicas con las que me hablo se pone celosa significa algo ella me ha mencionado que ya no le gustó significa que está jugando contigo y lo digo en el buen sentido los ex no son malas personas y no necesitamos demonizarlos ahora tú eres cómplice en gran parte de esto no es la culpa del del cerdo sino de quien le da de comer le estás tirando pétalos a los cerdos y por la foto de perfil de este suscriptor veo que joven jovencito es normal no porque aún seguimos como amigos y estamos en contacto en todas las múltiples redes sociales y amigos en común etcétera etcétera y qué significa lo de ella además de jugar contigo significa lo normal que hacen los ex por lo general que no viven ni dejan vivir ok ella puede chatear con otras personas pero tú no quiere que tú mientras tanto estés ahí calentito como plan b en el banco de suplentes por si ella se arrepienten o no hay nada mejor en el mercado y quiere comprobar si puede volver contigo fácilmente no 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 seas cómplice no le no fomentes esa dinámica mi novio se fue de viaje sin decirme nada no peleamos ni nada sólo se fue sin más lleva un mes fuera y todavía no dice nada que hago por su foto de perfil joven adulta no sé cuánto tiempo llevan de relación que hago yo me replantearía la relación por completo qué clase de vínculo venían cultivando y tú has cultivado con él ha contribuido a ello el problema no es irse de viaje por por placer o por trabajo más justificado por trabajo etcétera sino sin decirte nada llevo me fuera y todavía tampoco te dice nada que no te dijo nada que llegó bien al lugar no te dice nada ahora durante cómo sabes tú que llegó cómo sabes que se fue te comunicaste o no sea severas fallas en la comunicación incluso independientemente de cuánto tiempo tuvieran de relación veo que son adultos que estaban haciendo chicos era una relación o era un tinder que acabo de conocer que hago replantear de todo no es por ahí una relación sana y madura hace dos semanas que fue mi cumpleaños y mi ex mujer no me felicitó ni diciéndoselo o sea entiendo que él le recordó le marcó que era su cumpleaños error mío ya lo sé fede pero es que me dolió bastante quiero hacer una reflexión sobre este comentario que viene de la mano de otro comentario que voy a grabar en otro breve vídeo para este suscriptor dos cosas una no te molestó en sí que no te saludará por tu cumpleaños sino que tenemos desesperación porque nos escriban bajo cualquier excusa entonces decimos cómo puede ser que no haya aprovechado esa excusa con lo importante que mi cumpleaños para que me escriba no es la importancia del cumpleaños en si las fechas son más simbólicas que de otra cosa sino que es que queremos bajo cualquier argumento desesperadamente que nos escriban no pasa por tu cumpleaños y luego cuando me dicen fe de error mío ya lo sé pero lo hice igual tranquilo a mí no me debe nada y eventualmente a lo sumo te lo debes a ti mismo más allá de que yo me no me canse de repetirte está bien o está mal es mejorable a veces más amorosamente a veces te soy más franco duro y directo lo que te quiero señalar como segunda cosa es que da igual lo que tú creas que sepas que es un error no lo que yo te pueda decir por experiencia que puede ser un error o no lo único que importa es que estás obteniendo con lo que estás haciendo los resultados si tú una y otra vez persistes por el mismo camino y no notas el feedback de los resultados estás ciego estás teniendo como una disonancia cognitiva le dicen los psicólogos y sólo la evidencia empírica manda mucho cuidado con darle mucha autoridad a tu cumpleaños no no pasa por ahí reconoce una sana autocrítica de que en realidad quieres que te escriba bajo cualquier motivo y no importa si ya sabías que era un error o no lo que hiciste no no me deben nada a mí y yo bienvenido sigue permaneciendo en la comunidad participa haz una sana autocrítica si estás viendo la evidencia o no en mayo me bloqueó porque yo acostumbraba a mandarle whatsapp sin parar entonces un día me calenté me enojé y le escribí esta larga carta y nos comparte la carta que le escribió grabé otro vídeo breve recién sobre este suscriptor que se amigara antes de amigarse tiene que ser capaz de ver y luego amigarte con los resultados que estás obteniendo con tus acciones él me gustan los comentarios cuando dentro de sus comentarios está la mejor respuesta implícita me bloqueo porque yo acostumbraba a mandarle mensajes de whatsapp sin parar o sea el contacto cero no existe además sub comunica es algo fatal es como un acosador perseguidor ansioso súper beta no hay nada más beta que ese acoso y no alfa pero luego encima él no distingue eso y persiste en una conducta similar que es la variante no te puedo escribir por whatsapp o mensajería te mando una carta y no sé te la haré llegar de algún modo una carta larguísima donde él le dirá seguramente porque él cree que está bien está mal cae cayendo en un debate filosófico y tampoco en un debate porque no te están respondiendo del otro lado entonces no puedes y más bronca te da eso porque no tienes interlocutor en realidad la no respuesta de tu ex es una respuesta no es por ahí el camino juzga lo que obtienes y modifica tu conducta en base a eso siempre va a primar la existencia primero que tu conciencia y la mía que tus opiniones y las mías que tu sentimiento no lo que pasa que yo fue de ciento y está de moda sentir y con la realidad con la mente atraigo lo que deseo no ya existía el mundo antes de que nosotros viniéramos aquí y funciona de acuerdo unas leyes naturales causa y efecto y la más básica de todas ellas es la prueba y el error y él sigue probando cree que cosas distintas pero son todas muy similares que contactar siempre de distintas formas a su ex nunca probó hasta ahora sostener el camino contrario por ejemplo digamos entonces el no contacto hace sentido que bueno yo llegué hasta la planificación del café fede y ahí se quedó porque mi ex sólo quería arreglar según él las cosas por simples mensajes de whatsapp y no tuvo realmente los pantalones así decimos en méxico para hacerlo y como nunca respondía sus tan nulos intentos mi ex insinuó juntarnos o dijo explícitamente tomarnos un café reunirnos a charlar y luego me dejó la oferta y tirada no concreto no avanzamos que hago me volver a escribir hice algo mal esa es la pregunta cuando llegan hasta ahí pero hice algo mal no no necesariamente si tu ex luego no avanza y no concreta realmente bueno tal día tal hora en tal lugar no hiciste nada mal no tenía el suficiente interés bueno pero casi se acerca lo sí pero casi hiciste algo mal no y estarás comprobando que no tiene el suficiente interés y destaco el comentario esta suscriptora porque con mucha honestidad y valentía hoy un sano amor propio ve dice fede eran nulos intentos pues ahora a mí entonces ya no me interesa volver con él me ha servido para darme cuenta que siempre fue ella la que dio más no merezco menos de lo que yo doy eso es un sano amor propio autoestima conseguir una relación de forma igualitaria recíproca mutua equivalente si no no es ok puede durar una relación mucho tiempo empujando uno solo el carro mucho tiempo y poco tiempo también obviamente pero tarde o temprano se corta tiene que ser equitativo si no no está sano ese vínculo puedes dar casos de situaciones en las que no merece la pena volver si me acuerdo que tenemos por ejemplo un vídeo si mal no recuerdo el título seis clases de hombres las cuales toda mujer debe salir corriendo te puedo ejemplificar algunas de esas porque si no caemos o estimo que la pregunta a veces va por ahí o me la hacen de otra manera fede si es tóxico si es narcisista y yo no estoy tan a favor de etiquetar a los ex porque te excusa de todo a ti fuiste solo una pobre víctima no es relativa compartida la responsabilidad sino que me gusta hacer hincapié en que tú tengas las distinciones y la fortaleza decir bueno no yo no me meto aquí o no me meto más no quiero más esto para mí en ese caso en ese vídeo comentaba por ejemplo meterte con alguien que está casado las probabilidades no están a tu favor meterte con alguien que acaba de separarse en cuanto a dejar de convivir pero no hace no se ha divorciado legalmente y es muy reciente y te va a ver mucho lío con su eje anterior con los hijos y no te va a priorizar y cuando tú le le exija porque le quieras pedir más el hilo más 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 corto para cortar eres tú entonces siempre quedas pagando haya medio camino bueno y con hombres con muchos antecedentes penales o problemas con la ley con problemas de adicciones no digo que quién soy yo para juzgar si tiene solución esa persona o no si tiene cura lo que te digo es que antes de meterte o luego si ya te han metido o me dice fe si merece la pena volver las probabilidades no estarán a tu favor y deberás notar severos cambios en tu ex para volver a concederle el lujo de una oportunidad nueva tuya si no te estás metiendo voluntariamente nuevamente en la cueva del oso tengo novia y mi ex me felicita por mis logros me desea felices fiestas es un cebo en principio diríamos que si no es más que eso no te pongas a saltar en una pata no te confundas tú estás en otra nueva relación entiendo que bien y pero viste la curiosidad la intriga no está también ahí si ahora que el juego a dos puntas cuidado hay que ser honesto y además más allá de pecar o querer hacernos más o menos honestos no quiero entrar ahí en esa moralidad no tú tú sabrás lo que haces en cuanto a eso si luego también por experiencia te digo ojo porque cosas más pragmáticas te lo estoy diciendo a menudo nos quedamos sin el pan y sin la torta ojo hay contentarte en coquetear de nuevo con tu ex y además es habitual que lo hagan por curiosidad por intriga pero sirviéndose de excusas válidas de manera que si tú le indagaras che porque me estás coqueteando porque me estaba porque me escribí de repente o si tu novia actual se enterara y la contactaba la cosa que no recomiendo todo ese show tu ex tiene la excusa valida decir no no simplemente fue un saludo puntual por esas cosas entonces en principio si es un cebo no más que eso no le des mayor entelequia e incluso si puedes ir dejando de contestar o ni reaccionar ante eso mejor para ti mi ex me bloqueo de whatsapp y hace cuatro semanas anda viéndome las historias dije de instalar cada cuatro días que significa lo habitual primero curiosidad curiosidad fue un poco intriga y un poco de nostalgia en un mons agarra y ellos recuerdan los ex también recuerdan ahora el error habitual es dos cosas una es creer que eso ya significa interés un incipiente interés no es mera curiosidad hasta que no te contacte directamente y luego además veamos el contenido de ese contacto no significa más que eso y luego lo segundo te quiere decir que es un error que tú andes mirando quién ve y quién no ve tus cosas lo puedes hacer porque es una función que las apps lo permiten claro que sí ahora si estamos en el medio de un tema con los ex es como medio adictivo o tienes que ser muy honesta en reconocerte que estás viendo con más frecuencia de la habitual ahora de repente quién ve tus cosas o no porque descubriste que está tu ex viéndolo entonces cuando tu ex de repente pasen más días o y sin sin ver tus cosas te va a agarrar como una ansiedad y vas a estar de vuelta en función de tu ex con muy poco está captando tu atención y corriendo de tu eje desestabilizando aunque sea muy poco a ti o sea lo que te desestabiliza con muy poco esfuerzo de su parte entonces no entres a andar mirando todo el tiempo quien ve o no ve tus cosas como ayuda a mi pareja si tiene inestabilidad emocional y acabamos de volver te cambio la jugada entiendo que han regresado otras veces fiero si han regresado como otras veces también a su vez muy fácilmente o sin hablar las cuestiones de fondo o sin condiciones que ahora te voy a ejemplificar mi pronóstico en principio no es bueno ahora que ya han vuelto porque es probable que les vuelva a pasar más de lo mismo y ahora un ejemplo que te voy a dar lo puedes aplicar ahora que ya han regresado sí que te adelanto es que tu ex comience terapia por ejemplo pero lo más probable que se niegue porque ya el agua ha vuelto contigo entonces porque ahora me lo exige si no tienes la suficiente no tienes la sartén por el mango tú para ponerlo como una condición sino no regreso no tiene la suficiente autoridad entonces si eventualmente vuelven a cortar espero que no que hacer fede para empezar a ayudarlo ponerlo a prueba en serio no tiene que aceptar volver fácil hay pero no como fede no esto no es una ong o una cuestión humanitaria es estás ayudando en una un acto de caridad o estás eligiendo con qué persona quieres compartir tu vida entonces no volver fácil ponerlo a prueba realmente en eso no regresar tú fácil y poner condiciones en la entrevista en el paso 6 incluso hay casos donde yo digo tienes que exigirle que vaya al psicólogo que comience terapia error habitual que te prometen que comenzarán luego tú aceptas volver y no comienza no 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 si es más grave todavía el asunto primero que te demuestre que va ha ido 34 encuentros al psicólogo incluso luego tú puedes pedir invitarte que te inviten a la sesión o tener una llamada telefónica con el terapeuta y si el panorama pinta bien ahí recién aceptamos volver no fue pero como cree ser tan malo tan mala no me va a pasar es muy alta la vara que le esté poniendo de lo contrario si no has puesto la vara tan baja hasta ahora que juzga tú misma los resultados que has obtenido cómo actuar cuando ambas partes aplicamos la estrategia los dos contactos cero una cosa ojo con creer no lo tomo como ejemplo tal vez él no se refiere específicamente a esto pero que la estrategia es sólo contacto cero no 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 nosotros compartimos una estrategia en siete pasos de los cuales el primero recién es muy importante y la base de todo el paso uno contacto cero pero no es eso sólo insuficiente ok fe de los dos estamos aplicando contacto cero cómo actuar nosotros partimos de otra premisa fundamental que marca un quiebre marca quien tiene que mover más la pelota o no que es quien dejó a quien y no me vengan con el bueno no cortamos los dos de mutuo acuerdo en buenos términos que siempre hay alguien que primero que dijo que es el que primero impulsó esto y manifestó que no quería continuar así en la relación entonces el que fue dejado no sé si es tu caso el que fue dejado es el que tiene que sostener más todavía o sea el que tiene que sostener el contacto serio y no contactaremos a tu ex porque si ella te dejó ella debe aparecer primero que devolvió con mi ex pero recién me di cuenta que estuvo con otra mujer y ahora no sé qué hacer no me lo pregunta bueno que hago en principio yo lo hablaría lo tenés que plantear y pueden darse varios escenarios acá que vos en el proceso de regresar lo hayas preguntado y te hayan mentido ahora te dije no no estuve con nadie ahora te descubres que sí con más razón lo puedes plantear o que no lo hayas preguntado y ahora lo descubres técnicamente si estaban separados no te deben nada no te debían fidelidad lo puedes plantear también si tú te sientes decepcionada en algún punto de vuelta siempre lo puedes plantear con respeto porque la base de regresar sólidamente y sanamente es mejorar muchísimo el diálogo no temas a plantearlo no te quedes con eso dentro no está mal que lo plantees tienes derecho a hacerlo ok porque si ya no estoy con mi ex hace mucho tiempo sigue pendiente de mis redes bueno esto es normal no por entrega por curiosidad por nostalgia siempre destaco que no estés mirando tú siempre quien ve tus cosas menos y ahora es más descubierto que está ahí en el medio tu ex y luego también y acá les cambio un poco la jugada yo si bien estuve muchos años de novio con romina hasta que nos casamos etcétera y pueden seguir más o menos mi historia porque hace años que subo vídeos de que era novio con rom y etcétera en muchas transmisiones en vivo me han preguntado sobre nuestra historia pero en un momento tuvimos una ruptura de unos cuantos meses largos romy estuvo con no tuvo una relación estable ahora tenía y sus tienden no existía tienden en esa época yo sí tuve una relación más estable con una chica de la cual hoy guardo el mejor de los recuerdos y miren lo que les voy a decir a veces por mera curiosidad y acá me puedes creer o puedes no creerme yo te voy a dar mi versión a veces por mera curiosidad como nos tenemos en las redes aún pero no no la sigo no me aparecen las cosas en el muro etcétera a veces entro o me acuerdo de ella me viene su nombre a la cabeza y miro miro porque además me llevaba muy con su familia miro ella que está con su familia etcétera nunca me intenté en darle like en comentarle en público nada menos que menos en escribirle por privado es un menos un mero recuerdo porque guarda el mejor de los recuerdos un profundo cariño pero no metería la pata de yo confundirme ni confundirme y confundir a mi pareja actual no es necesario entonces que te quiero decir que te abro la otra posibilidad no se hace cuántos meses hace mucho tiempo bueno que puede ser un mero buena intención y buen recuerdo de parte de tu ex porque no puede mirar como es tu actualidad y desearte lo mejor sin decírtelo hoy y ver tu presente nada más no le pongas tanta entelequia si llevo cuatro meses en contacto a cero sin rogar ni nada que hago sigue así no se hace cuánto de nuestros vídeos participa activamente la comunidad en telegram del grupo en facebook también llamado yo soy el premio reestimo que recibes a nuestros tips por whatsapp y o telegram profundiza no porque de vuelta siempre me destacan sólo el contacto cero que es la base de todo a la mayoría de la gente le cuesta un montón empezar a animarse a probar y a sostener el contacto cero pero luego a menudo nos equivocamos creyendo que es hasta ahí con eso basta y alcanza no 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 entonces repasa el paso dos redes sociales tres look y vestuario cuatro vida social activa amistades un joven nuevo familia y o el culmen una actividad nueva caritativa una vez por semana una hora chequea y haz tu checklist y tienes todos los checks verdes o no y toma acción por segunda vez salimos mal la primera me dejó por otra mujer hace ocho años y ahora que entiendo salieron mal que han vuelto a cortar y han vuelto a cortar mal o malas malos términos y ahora que bienvenida a la comunidad si quieres comprobar en serio si es posible volver con tu ex a la vez que te recuperas tu paz mental tu amor perfecta autoestima sin volver a rogar ni humillarte ni buscar puedes probar esta estrategia que nosotros compartimos en siete pasos entiendo que acá hay detalles que desconozco y hay una carga con lo de otra mujer años atrás no sé cuáles habrán sido los motivos ahora nuevamente independientemente incluso de eso la estrategia el tronco de los siete pasos enteros lo puedes aplicar tú también en tu caso mi ex pidió distancia para sanar y se acerca con excusas le dije que permitamos sanar y se enojó bueno esto es muy habitual ya sea que tu ex pida tiempo en la excusa para sanar en realidad es la forma políticamente correcta decir necesito un tiempo que también en la forma políticamente correcta de decirte no quiero estar hoy más contigo pero tampoco quiero soltarte del todo por la duda que me arrepiente y volver y te busca luego con excusas por eso para tirarte de la cuerda que no te alejes no te recuperes también sin él volé marcas que muy bien la cancha que me dijiste para era para sanar respetemos no contacto y se enojó que se enojo no aunque sea algo así ofendido a bueno si no pero yo también si yo te lo dije susanita pero aunque no crea me preocupo por ti puras huevadas pedirte un tiempo es cortar pedirte un tiempo para sanar es cortarte cortarte es cortarte por lo tanto te invito a que tomes esto como una ruptura normal total y tradicional y puedes aplicar la estrategia por lo tanto de lleno en esto mi ex es mi jefe y lo engañé cómo podría lidiar lidiar esa situación pese a que pedir perdón y estoy arrepentido esto es muy importante si a ti porque el error es pedir perdón rápidamente sólo en función de que te perdonen y tú y volver o algo no no primero el perdón debe ser genuino y sincero de tu parte sabes cuando te das cuenta que es sincero y genuino de tu parte cuando te sientes más en paz luego de haberlo hecho e independientemente de que te hayan recibido o no te hayan escuchado o no ni siquiera te hayan aceptado el perdón te hayan perdonado o no entonces si vos lo hiciste tiene que ser muy honesto contigo mismo de forma sincera pediste perdón y estás arrepentido en principio hasta ahí y respeta la distancia y respeta que están separados luego eventualmente si tú quisieras tener una charla con tu ex podemos hacerlo es una de las excepciones al contacto cero que nosotros contemplamos ahí te recomiendo indagar un poco más dentro de nuestra comunidad de la estrategia porque lo importante de cómo invitamos ese café y qué decimos en ese café si bien lo tenemos todo estructurado el guión tenemos como un script incluso para orientarte con mucha precisión sin embargo lo más relevante de todo eso es la actitud de sin expectativa de vuelta no tanto para lo que te vaya a decir así tu ex sino que tú te saques este nudo de la garganta la actitud es lo más importante no se alcanza de un día para el otro esa actitud y no hay apuro en creer y me engañarte que ya estás listo para ese café no creo que nunca me busque puedo hacer algo para que si muy buen comentario muy buena pregunta yo te voy a invitar a que por momentos dejes de lado lo que tú crees que crees lo que afirmas creer o lo pongas en un paréntesis porque independientemente de lo que creamos no es importante si tú no tienes una mínima expectativa de un resultado positivo lo que vas a hacer cambiar de trabajo salir a trabajar tomarte el omnibus y llegar sano al otro destino etcétera no emprendería hacer esa acción ok entonces acá si vos no crees que te vaya a buscar nunca porque yo te diría que pruebe tal cosa porque independientemente de lo que creas o de lo que si has hecho hasta ahora si no tuviste el resultado que querías prueba cosas totalmente distintas entonces puedo hacer algo para que si fede si los siete pasos detalladamente que nosotros recomendamos aquí ya por ejemplo el paso dos redes sociales tu foto de perfil no es la foto más ideal que nosotros recomendamos tener no es nada de otro mundo por eso también podemos pedírtelo exigir te lo porque no es difícil y tampoco es la panacea que con eso cambia todo pero ya el hecho de ser tener la humildad y la disciplina de probar cosas tan pequeñas o no nos marca la pauta a nosotros y podrá luego por ejemplo profundizar en el paso 4 vida social activa con todas las aristas etcétera recuerda en el refrán del evangelio el que fiel en lo poco le será dado más o ese es el mini poema no sé si es oriental que dice por una herradura se perdió la guerra por el caballo no llegó y el soldado no llegó y la guerra es el mensajero y la guerra se perdió presten atención a los detalles ejecútenlos sin excusas pónganlos a prueba y juzguen luego y además viendo que no lo han probado hasta ahora y que son cosas que no han hecho entonces prueben lo que no han hecho todavía mi ex quería verme para estar íntimamente no accedí porque no hay una propuesta real de regresar exacto correcto tomen nota todos quienes no creen a quien les va a llegar a pasar esto no lo voy a ver nunca más no me va a contactar no me va a pedir de juntarnos a hablar no me va a insinuar fe ni siquiera sexo tenemos ser rechazado y cuando sucede es muy fácil tentarte porque quieres y segundo porque gritas gol antes de tiempo sucede el acto íntimo no sé si decir lo más explícito de las palabras bueno ya no me acuerdo cuando youtube te banea o no te baja el coso por las palabras que dice hay que cuidar mucho la forma quieres que suceda te tientas y porque crees que eso ya está muy cerca de volver y bueno fue una mala pesadilla tener que ver vídeos en youtube a un muchacho que antes no tenía pelo ahora tiene algo de pelo que sí que no que siete pasos a mí me alcanzaron los primeros tres de fedec no y después o no vuelven o te vuelven pero más de lo mismo o sea peor y o termina en el acto y te sientes esto es muy habitual te sientes peor te sientes utilizada te sientes usada no dice nada relevante tu ex y en términos generales peor te sientes te felicito que hayas sido capaz de no tentarte con tampoco el buen la buena intimidad es solo una pata de una mesa de cuatro patas y veo muchas relaciones que han tenido muy buena cama muy buena intimidad y tienen los mismos problemas que habitualmente no alcanza solo con eso bien por ti cómo manejar la situación cuando tu ex te ama y la heriste y no te quiere ver ni hablar a que infiero que lo que dice que no te quiere ver ni hablar ver ni hablar pero algo no hablado porque si no como tú presupones que aún te sigue amando esto es normal que los ex digan bueno no yo te amo pero lo que me hiciste me rompe el corazón entonces ahora por favor déjame tranquila lo dicen un poco para quedar bien te amo pero porque luego si pesara más si pesa más su ofensa no va a querer ni verte ni hablar y lo va a sostener lo va a cumplir entonces ahí fede me ama aún me sigue amando no ha dejado de amarte si pesa más el amor junto con la curiosidad la intriga y la atracción renovada que puedes sentir si tú aplicas nuestra estrategia por ejemplo estará pesando más eso y no su ofensa y te hablará o te contactará etcétera pero te cierro con esto por lo tanto yo quitaría lo de afirmar con certeza que tu ex te ama porque te estás engañando una falsa esperanza que no tiene mayor fundamento en cambio si vos si te haces cargo tu conducta y dices que la heriste y entiendo que le has pedido perdón de alguna forma si lo has hecho de forma clara y genuina está bien por tu parte hasta ahí retírate respeta esa distancia y no atosigues no contactes pero quita esta premisa que te va a confundir de creer que tienes la certeza que tu ex te ama juguemos hechos y hechos actuales y no las palabras si se sabe la estrategia y yo la aplicó funciona respuesta rápida si desconozco si en detalle te refieres a que ambos están en la comunidad o han participado tú sabía de esto y él se enteró y se lo contaste lo que sea da igual porque tenemos casos en la comunidad yo lo recuerdo personalmente sobre eso tenemos vídeos grabados sobre eso que hago si mi ex se enteró que sigo a un youtuber a cuatro youtubers sobre este tema no necesitas más que explicar ni pedir perdón y nada así si me metí lo estoy siendo como está ayudando mucho a recuperar mi amor propio autoestima a a pero además no no se trata de lo sé que me quería recuperar si te quería recuperar antes como que antes se entiende se tiene que ver mucho con la postura y la actitud no 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 está cometiendo ningún pecado ni le deben a nadie entiendo que es un tema este que nos abarca en principio que puedes preferir conservar tu anonimato lo que sea pero luego eventualmente si sólo descubierto o tú lo has contado no hay nada más que ocultar no ningún problema no estás haciendo nada grave al contrario estás invirtiendo tiempo en ver vídeos de desarrollo personal porque en última instancia es desarrollo personal y por lo tanto en principio si los dos saben si funciona totalmente y también por experiencia porque psicología humana porque la atracción funciona igual aunque sepamos que el otro creemos que el otro lo está haciendo especulando que vamos a regresar y cuando vemos que tú no regresas no regresa por más estrategia o no sino que me importa un diablo quien esté aplicando quien yo voy te contacto me sigues hola fede es superado a mi ex estoy empezando una nueva relación que hacer se aparece y esto es más habitual de lo que piensan que bueno que lo pregunte que finalmente aparecen también los sex por curiosidad por nostalgia para ver para medirte en principio no tentarte no confundirte y te te subo la apuesta en ejemplos concretos como me gusta hacer luego bien práctico ponerte a prueba en ser capaz de dos o mínimo tres veces si tu ex te contacta de forma directa en esto que tú estás empezando una nueva relación no contestar dejar en visto si insistiera por cuarta vez en mandar algún mensaje directo puede si quieres contestar hola sí que tal todo bien te va a sacar conversación y no fomente en la conversación las reglas de siempre no caigas en chat fluido demórate en contestar no sea ni súper simpático ni ofendido indiferente neutro que sólo marcas mucho con demorar en contestar etcétera no te confundas porque suele ser espasmo de curiosidad y nostalgia y nada más aprovecha invierte a boca te a esta nueva relación que espero que sea una linda relación la que estés cultivando como ven los sex las consecuencias de haber decidido dejar lo piensan si es verdad que hacen el duelo primero si lo vienen haciendo de antes tanto los hombres como las mujeres cuando toman la decisión lo mejor dicho cuando te comunican que no quieren continuar la relación lo venían procesando de antes te dieras cuenta o no durante o luego si te das cuenta mirando y repasando para atrás ves red flags o alertas que no no pudiste ver en ese momento pues normal que no no necesariamente las hayas tenido que ver entonces cómo ven los seis las consecuencias esto es importante lo piensan si por eso justamente es que por inercia al comienzo más que nunca se acercan por mera curiosidad intriga consejos y testeos que son pruebas para ti para que para poner a prueba si sigues disponible y sobre todo que va de la mano los sex necesitan ratificar que tomaron una buena decisión al dejarte entonces se aparecen y tú contestas rápidamente con mucho interés con mucha atención etcétera ratifican el poco atractivo que ya sentían por ti ratifican que había de habían dejado de sentirse lo suficientemente atraídos por ti como para continuar en la relación y se vuelven a alejar y nuestra tarea en parte también es destruirle esa certeza de que actúa aún está disponible tan fácilmente me explico porque mi ex se comporta como dolido si él me terminó actúa como él el terminado buena bienvenida al club y bienvenida a que es uno de los típicos y habituales cebos 2.0 ante tu incipiente indiferencia entiendo el contacto cero empiezan a querer retomar el control de la dinámica retomar que tienen poder influencia sobre ti que aquí los que mandan son ellos y una de esas estrategias es hacerte hacerse los dolidos los ofendidos para asustarte para correrte también para trabajarte la culpa típico cebo 2.0 normal la mayoría de ellos se dejan en visto no sé cómo que no se contestan si no se contestan después llegan los cebo 3.0 cuando ve que eso no le funcionó que ya no te asusta dice ay bueno aunque no lo creas ayer son y contigo eso tampoco se contestan los cebo 3.0 y cuáles apenas se contestan cuando vuelve a la normalidad cebo 1.0 hola cómo estás y tú ahí a las dos horas manito de ok y repasa toda la playlist del paso 5 responder en modo alfa aquí dentro del canal pensaría que sería bueno reforzar y motivar fede en los tips y los vídeos la importancia de los pasos 2 3 y 4 tomo la sugerencia gracias investigue y navega en las playlists en las listas de reproducción aquí dentro del canal tenemos más de cientos de vídeos gratuitos ordenados por pasos justamente y este suscriptor hasta donde alcanzó a ver aquí que nos dejó esta pregunta en instagram su foto perfil no cumple para nada por ejemplo los requisitos criterios que nosotros sugerimos en el paso 2 gestión de redes sociales porque lo comento porque quiero hacer otra reflexión más que veo mucho en la comunidad en el grupo de facebook yo soy el premio y en el grupo de teleram también llamado yo soy el premio algunos suscriptores los conozco más o menos y sé de sus historias personales y veo muchas personas que no están aún recuperados lo suficiente como para aconsejar a los demás y lo aconsejan a los demás con mucha profundidad como sermoneando son muy severos y no son amorosos y le tienen paciencia a los nuevos que están tal vez peores que ellos y además ellos no están siendo del todo en esto consigo mismo del otro lado la persona no conocen sus historias o no tienes que tener mucha humildad para ver si estás listo para empezar a repartir consejos para todos lados y esto me lo aplicó yo a mí mismo también esto me cabe a mí también vieron lo es lo del refrán en la biblia que dice es más fácil ver la viga en el ojo ajeno que en la paja en el propio o cuando tú estás señalando y ayudando a alguien recuerda que estos tres dedos te están señalando a ti nada más hazte cargo de lo tuyo sé el ejemplo que quieres ver en el mundo primero y luego hay tiempo para marcarle cosas a los demás está bien salir con una compañera de trabajo de mi ex cómo actuar en principio sí porque sí porque si no le debe nada no le debe nada no le debes en fidelidad disponibilidad respeto no estás cometiendo ningún crimen a tu ex o justo casualidad fedes compañeras sí ok puede ser respetuoso puede salir con esta persona pues no hablarle de tu ex y si ella te intenta hablar porque sí porque te prueba te testé a ver si sientes aún algo por pues que es su compañía de trabajo o por cosas del trabajo con parte en común tú amablemente la puedes interrumpir y si mirada muy reciente o no no lo sé mira no es necesario no mezclemos tenemos otros temas para hablar y a tenerte tratarla enteramente con una nueva relación como si no fuera casi compañera de tu ex me explico va a depender mucho de ustedes dos de la madurez y la común y la calidad de la comunicación que tengan mi esposa fue infiel y nos divorciamos ahora me manda insultos y me culpa qué pasa por su mente bueno bienvenido al club y no hace falta que haya habido divorcio o algo tan relevante en cuanto a papeles para que esta conducta de los ex sea muy habitual los ex necesitan quedarse tranquilo con sus conciencias dormir en paz más en paz y la forma más fácil más a mano que tienen al inicio es proyectar trasladarte a ti toda su frustración personal consigo mismo contigo con su existencia con su rutina con toda la situación en general lo más fácil es proyectar toda esa culpa o mejor dicho responsabilidad 100% en ti es normal que lo hagan y es normal que tú te equivoques y empieces allí a defender bueno pero ya estamos divorciados aún así empieces a defenderte a contra argumentar y a querer defender tu honor a menudo quien no es necesario que defiendas tu honor no le compres el cuento no le concedas la autoridad para creerte su unilateral versión de los hechos que hago fede no me lo pregunta pero en la mayoría de los casos déjala en visto los insultos no se contestan todo lo que es cebo 2.0 enojos reproches planteos querer asustarte se dejan visto qué pasa por su mente que le es más fácil por general tiene una gran insatisfacción personal también con su vida a nivel individuo realización laboral proyectos etcétera y le es más fácil proyectar que tú le cortaste la salas o todo el pasado fue malo que perdieron tiempo todos estos años contigo más fácil proyectar eso en ti mi ex quiere verme jamás me dice que quiere platicar para arreglar esta relación que hago no concedas entiendo que no lo has concedido ojalá que así sea entiendo que no concedas aceptar juntarse hablar verse concederle el lujo de tu presencia física hasta que no sea más claro en para qué es el encuentro y por lo tanto entonces lo puedes tranquilamente preguntar y eso está contemplado en la transición entre el paso 5 y el paso 6 así quieres que nos hagamos ok y para qué sino también infiero por experiencia que están chateando fluido porque si él te disinúa o te dice verse pero no dice para qué no es claro porque venían chateando amistosamente en tono neutral ojo esto lo que te estoy diciendo de preguntar para que entre el paso 5 y el 6 pero si no está respetando bien el paso 1 contacto 0 demorar en contestar no iniciar todo el chat etcétera no estarás preparada para preguntar para que no estarás preparada para sostener el no no estará preparada para no aceptar irse a verse probablemente vayan a verse no lleguen a ninguna conclusión ahí después te sientes peor utilizado suceden otras cosas que no recomiendo que sucedan hace sentido tres años de amistad seis meses de relación ya pasaron cinco meses aún mi ex puede volver respuesta corta en principio así totalmente son plazos normales sobre todo si bien fue una relación corta la de relación novia contiendo y aún así también son pocos meses de la ruptura respuesta rápida si chequea repasa que tu foto perfil etcétera los siete pasos que nosotros recomendamos si estás dispuesta a probarlas a probarlos con humildad y disciplina para dejarte guiarnos son cosas sofisticadas por simples a veces pueden ser subestimadas es un gran error prueba lo juzga luego los resultados que hacer si tu ex está con otra persona aún sirve la estrategia si totalmente no porque te quieras sembrar falsas esperanzas no porque tienes que estar aún en función de tu ex o somos tres no es un triángulo amoroso no es una competencia no tiene que andar en mirando espiando si está aún está o no está ya llegará el momento si lo tienes que volver a preguntar a chequear o no sí entonces porque me lo dice fe de te lo te lo digo por la experiencia con tantos suscriptores que aún su sex estando con otra persona tú aplicas la estrategia como versa está trata enteramente sobre cosas que están bajo tu control puedes aplicarla igual independientemente de factores externos y por lo tanto también por eso independientemente de lo externo te recuperas te sientes muy bien despiertas mucha intriga curiosidad de atracción en los ex en el ex y en todo tu entorno participa de la comunidad y prueba lo que te estoy diciendo estoy en el contacto cero con mi ex pero si yo no le marcó a mi hija ella no me habla qué hago a ver entiendo que tal vez la niña la hija de ustedes es pequeña no tiene teléfono propio entonces tú para hablar con tu hija llamas al teléfono tu ex tu ex te pasa la comunicación en principio lo que estás haciendo está bien tú buscas solo contacto por tu hija si lo hicieras tres veces por día ya tu ex pensaría y es obvio yo también lo pensaría que estás queriendo forzar una situación o luego sacarle conversación entonces qué hacer solo limitarte a contactos frecuentes y normales para con tu hija no buscarle luego conversación a tu ex no me dice si lo estás haciendo no te lo doy como ejemplo no no querer tirarle de la lengua para fomentar que la llamada telefónica se extienda participa de la comunidad y sigue aplicando a fondo si aún no lo has hecho el resto de los siete pasos que nosotros compartimos fede me bloqueó por segunda vez que se va a dar dice oportunidad con otra persona yo estoy devastada no me preguntan a esta suscriptora pero recuerdo haberla visto en otras preguntas creo en su foto en perfil yo me replantearía muchas cosas como que por segunda vez cuántas veces les ha sucedido esto por segunda vez la ruptura o han roto más veces y solamente en la zona es un simple bloque bloqueo no por simple digo no sino que no lo mismo bloquear que determinar por quinta vez la relación y como sabes cómo te dijo que se va a dar una oportunidad o no con otra persona te lo dijo en el momento de la ruptura te lo dijo luego tú insistiendo debatiendo y chateando fluidamente vos estás devastada me dices no me preguntas qué hacer lo tomo como ejemplo también para que le sirva a más personas primero deja de hacer lo que estás haciendo deja de hacer lo que estás haciendo suelta el móvil suelta a las redes sociales suelta espiar tómate unos días sólo enfocada en ti ve películas de comedias de humor que te relajen que te diviertan y luego un poco más serena registra que has obtenido con los hechos que ha realizado y anímete a probar hechos distintos que no hayas testeado hasta ahora porque acá entiendo que ha ido mucho ha habido mucha ida y vuelta mucha emocionalidad mucho mucho yo mucha telenovela y no es por ahí no porque te lo diga yo sino los hechos te lo están mostrando no es por ahí una relación sana madura sostenible y que enriquezca tu vida mi ex ve mis estados y publica constantemente que fue el culpable de la separación lo puede decir directamente o de forma más velada más indirecta porque si lo ponen las redes más gente lo ve y nos gusta un poco el show pero tampoco le gusta hacer tan explícite y ventilar sus trapitos al sol no yo te quiero destacar algo más simple pero no por eso menos potente el error acá y lo que está enteramente bajo tu control afortunadamente es que vos no mire quién ve tus estados todo el tiempo y no mires que publica tu ex y te subo tengo te cuenta otra cosa que suele suceder tampoco que si hay personas que te hacen llegar las capturas o los chismes interrumpelas amablemente y pide les que no te compartan más eso eso está bajo tu control y no mirar quién ve tus cosas y no mirar quién las cosas de tu ex mucho menos etcétera etcétera no espiar forman parte de todos esos ejemplos del paso 1 contacto 0 que es la base de todo si no vas a seguir cachorreando ansioso uso de baja emocional por bastante tiempo más ya superé a mis ex en plural dice y ahora regresan pero sólo quieren que seamos amigos por aprecio no se lo cree nadie más si son hombres los que se están acercando esto es un viejo debate en el cual yo tengo una bastante una postura bastante tomada yo no creo en la amistad entre el hombre y la mujer sostenidamente siempre hay alguien que se quiere comer al otro entonces acá son varios ex es normal que regresen a veces estamos obligando la estrategia y ustedes me dicen hay fede no está apareciendo mi ex reciente todavía pero han aparecido ex anteriores y como un efecto colateral más frecuente lo que piensan yo no me creería estos amigos sólo por aprecio no te quieren volver a pegar un mordicón te quieren volver a probar quedarán ti si quieres eso o no puedes recuperarse una expareja después de más de dos años divorciados dos hijos y estamos en contacto cero respuesta rápida para este suscriptor si en principio si hemos visto historias de más de dos años me acuerdo un muchacho español de hasta tres años divorciado legalmente no recuerdo para decirte si rotundamente pero separados con hijos y con una relación de toda la vida juntos y que han podido regresar te recomiendo que veas la película estúpido y loco amor y la película sí señor podría poner algunos ejemplos de cómo postear con sentido el humor es posible mejorar esto en principio regla básica y muy efectivas que te ría de vos misma ejemplos hoy me equivoqué y me desperté alegre con una foto no o subes una selfie tuya con cara dormida un domingo a la mañana y pones no soy yo es fake está hecha con inteligencia artificial que crees si o no o te doy un ejemplo personal y reciente no sólo en general no con los sexo no sino con la habitualidad de tus posteos y publicaciones pueden ser con humor este ejemplo que te voy a dar es por privado por whatsapp con amigos míos con romina días atrás tuvimos que hacer un ir a guadalajara de vuelta de pasadita por trabajo de ella fuimos en carro en coche y nos paró la policía por exceso de velocidad no sé qué viste que siempre te piden ahí que le des etcétera etcétera ustedes me entienden entonces luego yo puse en un grupo de amigos que ya tenemos aquí en méxico y puse policía de jalisco 1 familia yrigoyen 0 queda gracioso intriga no entienden bien qué pasó preguntan y nosotros les contamos entonces es una situación medio incómoda un feo momento de pasar al cual le pones humor y lo publica con humor y lo compartes con humor no hay nada lo suficientemente serio que no se pueda decir con una sonrisa no te tomes tan en serio a ti sácate selfie no siempre súper producida las mujeres se suelen sacar fotos súper producidas como si todo el tiempo estuvieran postulándose en tinder o aplicaciones similares sino fotos normales habituales de tu vida cotidiana maquillada sin maquillar ríete de ti misma he hecho la estrategia medias y mi ex vuelve porque me cuesta mantener mi modo alfa qué buena pregunta no será porque nunca lo sostuviste lo llevaste a fondo él está reconociendo muy 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 honestamente y eso te lo celebro que has hecho siempre la estrategia medias y sin embargo como también de la otra parte no nos cultivan el mal hábito porque ha alcanzado pareciera ser ha sido suficiente y tu ex regresa ahora y no sé si han cortado nuevamente o no pero tú no puedes mantener ese modo alfa al que te refieres tal vez no te sientes bien ni siquiera contigo mismo forma integral como persona como hombre y es muy normal veo personas que parece que aplican todo a fondo vuelven con sus ex y al poco tiempo habían empezado el gimnasio y lo dejan por pereza y por no gastar dinero iban con más frecuencia a cortarse el pelo y ahora van con menos frecuencia estaban más delgados y ahora no están tan delgadas yo me preguntaría muy bien y con esto quiero cerrarte si eres franco que no lo has hecho hasta fondo pero me replantearía muy bien si lo hacías y lo hiciste únicamente en función de tu ex especulando sólo en que regrese o intentaste incorporarlo como una forma de ser como unas gafas como unos anteojos de desarrollo personal a través de los cuales ahora juzgas tu rutina y tu vida ser alfa en última instancia es una manera de ser con o sin pareja y si también eres honesto reconocerte sí fe sólo lo hice especulando en función de mi ex bueno empieza por cosas simples como por ejemplo haz un hobby totalmente nuevo una actividad que nunca hayas realizado y siempre te interesaba pero no accionaba una vez por semana una hora empieza a salir de esa famosa zona de confort porque los ex quieren tomar control en todo aún estando separados y trapear con uno trapear el piso con uno muy graciosa la pregunta es normal los ex sobre todo si no desconozco la dinámica y la inercia que ustedes traían donde un poco tuvo era colaborativo en esa dinámica es normal que por inercia sin embargo tras la ruptura aún así quieran los ex manejarse aún en esa dinámica nuestra tarea no permitirse lo error frecuente del cachorro es de creer que no permitirse lo consiste en decirlo en explicarlo no no hace falta que lo digas lo adviertan lo pidas hace falta simplemente que te llames a silencio te llames a contacto cero marques un giro de 180 grados y sólo tus nuevos hechos y conductas hablarán por sí mismos es normal intentan recuperar el control de la dinámica intentan comprobar que tomaron una buena decisión al dejarte quieren comprobar sin embargo aunque estés disponible y por la duda que se arrepientan eso no es todavía genuio interés por lo tanto no seas cómplice en ello y 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